¿Cómo te has sentido después de la lesión ya reincorporada al equipo? La verdad que bastante bien, ya he recuperado la rodilla, trabajé bastante bien con los médicos y los fisioterapeutas. Como te dije, ya bastante bien recuperado. Ahora más que nada tratar de olvidarlo ya de la lesión y mirar para adelante que eso me va a ayudar a poder recuperarme otra vez. El siguiente rival es de visita, como fue en estos días. ¿Cómo ves el siguiente rival que es León? La verdad que es un equipo muy duro, tiene jugadores muy buenos, juegan bastante bien del medio para arriba, tiene extremos muy rápidos también. Entonces eso vamos a cuidar bastante bien, pero siempre como digo, más que nada pensaremos en lo nuestro. Vamos a hacer nuestro trabajo y ahí lograremos marcar la diferencia. ¿Cuál crees que sea la clave para ganar este sábado? Trabajar en conjunto, correr todos juntos, demostrar que somos un gran equipo, demostrar por qué somos la América y por qué estamos aquí. Creo yo que trabajando todos juntos, como te dije, todos juntos, demostraremos que somos un gran equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!